El Partido de Acción Nacional Después, ese partido fue transformado y llegó a decirse que lo habían tomado por asalto los gerentes, ya que los grandes dueños de las empresas no podían estar militando abiertamente en un partido político, habían mandado a sus gerentes a formar filas. Ahí está Francisco Barrio, uno de los casos, en donde el gerente de maquiladora fue enviado por los poderes fácticos de Chihuahua a representarlos, llegando incluso a gobernar aquella entidad. Y luego, y luego el PAN se desdibujó. Pleitos internos, ideólogos contra quienes son pragmáticos, infiltrados, lo que usted se imagine. La peor etapa del PAN se vivió sin duda con Felipe Calderón. Felipe Calderón impuso cuando menos a dos dirigentes de ese partido y comenzó su periodo seccional peleándose con el que en ese momento ocupaba la dirigencia nacional del blanqueazul. El PAN se ha desmoronado. Lo vimos en las recientes elecciones del primero de julio. Con todo y que ganó 12 millones de votos, la verdad es que el partido ya no es aquel disciplinado, aquel congruente y aquel comprometido con su ideología y con sus principios. Hoy, pues están en una rebatiña para ver quién es el nuevo dirigente de acción nacional. Y lo que salga, ya no será igual. ¿O usted qué cree? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.